Bueno, pues platíquenme un poquito por amar sin ley, prácticamente ustedes están defendiendo casos legales, pero lo único que no saben hacer es defender sus propias vidas, ¿no? Es que de eso se trata, que les solucionamos los problemas y los debates a todo mundo y nuestras vidas están hechas un relajo, no nos aconsejamos ni entre nosotros, es un despapalle. Oye, que nos pasa a todos, ¿no? Podemos resolver la vida de los demás, podemos ver lo que le pasa a los demás, pero cuando se trata de nosotros mismos, pues no sabemos. Sí, y no solamente, pues, en la historia, en la vida misma, ¿no? A veces somos como que muy buenos consejeros, este, cuando vemos a alguien que tiene alguna crisis o algo, pero no nos aplicamos nosotros, ¿no? Yo creo que de eso se trata. Sí, totalmente. Pero no se pueden perder, por favor, el martes 12 por Univision, la segunda parte por Marcin Leia a las 10 de la noche, está increíble. La escena más difícil para ustedes, ¿cuál fue? Yo creo que los casos, el... El estar del desnudo ahí. No, no, eso, piece of cake. Piece of cake. Pero creo que el primer juicio de cada uno tenía una importancia por solamente diálogos muy complicados de abogado, grandes diálogos y, bueno, tiene un timing también, ¿no? Entonces, yo creo que el primero de cada uno, creo que cada quien agarró como su timing, pero ahorita los disfrutamos muchísimo, la verdad. Sí, ha de ser difícil, eso siempre yo me he preguntado, ¿cómo el actor le hace para aprenderse tanto guión? O sea, se la pasan, no sé, estudiando, ensayando. Hay que estudiar, hay que estudiar, obviamente. Mira, los casos que grabamos aquí en Estados Unidos fueron completamente de memoria, en inglés, términos legales y hay una serie de acontecimientos súper duros que, bueno, para mí fueron las más difíciles de toda la historia. Y aparte días donde grabábamos muchísimas escenas. Entonces, como que nos dan pésimas noticias y, bueno, todo en inglés, de memoria, este, todo mal, sin camerinos. Fuera de tu ambiente, fuera de tu ambiente. Sí, pues en México tenemos la dicha que de alguna manera, pues, trabajamos con el apuntador, que es un gran apoyo para nosotros, pues, se trabaja con mucha más velocidad. Sí hay que estudiar, no puedes llegar y tirar el texto de alguien que te diga, ¿no? Pero sí es un gran apoyo y, claro que estudiamos, ¿no? Sobre todo, no es lo mismo que estuviésemos haciendo una historia rosa, que puede ser mucho más sencilla, a cuando entramos en, sobre todo en los casos, ¿no? Y personajes, claro, personajes que no somos, o sea, están muy lejos de lo que somos nosotros. Si de repente te toca hacer un, no sé, un corredor de carro, puede que sea más sencillo, no sé, un panadero, algo más sencillo, ¿no? Pero en el caso, como si nos tocara ser un doctor, por ejemplo, ¿no? Son casos un poquito más complicados, personajes más sencillos. Con sus terminologías a la hora de hablar. Lo bueno es que aprendieron bastantes cosas como para resolver también sus propias vidas, ¿sí? Sí. ¿Verdad? Pues mira, yo soy abogada de lo familiar, así que ya sé mucho de divorcios. Ustedes también van a aprender. Yo manejo muchos casos más oscuros, ¿no? De fraudes y manejo de dinero, lavado de dinero, pues no me gustaría mucho aprender de eso. Yo soy el penalista, entonces obviamente hay un rango de muchos casos y, bueno, ha estado interesante poder interpretar a este personaje por eso, ¿no? Yo creo que cada vez que leemos un capítulo, nos centramos de cosas y nos da información justo, ¿no? Entonces creo que como ejercicio actoral ha sido increíble y creo que no podemos pedir mejores personajes que estos. Muy bien, pues invitan a la gente a que se suscriban y compartan este video y que no se pierdan. Por Amar Sin Ley. Así es, así es. Este próximo martes por Univision estrenamos la segunda temporada de Por Amar Sin Ley a... A las 10 de la noche, no se los pierdan, tenemos una cita todos los días. El martes. Desnudos. Sin camerinos. Exacto. No olvides suscribirte y darle la campanita para recibir notificaciones. Y no olvides suscribirte a mi canal y oprime esa campanita para recibir notificaciones. Hasta la próxima.